Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Es jueves, las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera en un 2x3. Andrés Manuel López Obrador habló primero de la Guardia Nacional. Ya son 18 los congresos locales, incluido Oaxaca, que fue el más reciente, donde ya se aprobó este cuerpo de seguridad. Sin embargo, el presidente dijo, me voy a esperar a promulgarla hasta que se apruebe en todos los congresos. Hoy en la Cámara Federal de Diputados seguramente ya será declarada constitucional. Por otra parte, habló de las calificadoras. Ayer un senador salió a decir que iba a meter una iniciativa para limitarlas. Bueno, desde ayer Monreal y hoy el presidente ya dijeron, nada de eso. Las calificadoras pueden seguir trabajando en México sin problema, aunque no nos gusten. Y un tercer tema importante, la Huesca reveló el presidente que hay recursos legales que iniciaron particulares en contra de la consulta que hizo hace dos domingos. Bueno, pues ya dijo que no hay ningún problema que va a respetar el resultado. Si no le gusta en un 2x3, pues échase la mañana en fin de semana completita porque ya está en Spotify. ¿Qué le parece? Florencia Serranía, la directora del Metro de la Ciudad de México, reveló que el 64% de todas las cámaras que hay en el Metro no funcionan gracias a la rapiña y a la indolencia de la administración anterior. Eso no es nada raro. Bueno, reveló que para remediar esto va a comprar 509 cámaras con reconocimiento facial y que van a ser colocadas por principio de cuentas en 22 estaciones, las más concurridas, las más complicadas. Ahí donde hay transbordes de dos, tres o hasta más líneas del Metro. Cheque este anuncio que podemos llamar parte del Efecto Cleo, ya sabe la de Roma. Germán Martínez Cázares, el director general del IMSS, anunció e invitó a todas las personas que se dedican al servicio doméstico a que vayan a afiliarse. Ya lo pueden hacer a partir del primero de abril para empezar a pagar sus cuotas y recibir los beneficios del IMSS a partir del primero de mayo. Así que si conoce a alguien, por favor, corra la voz. Ya sabe usted que los japoneses son especiales, no son diferentes, muy diferentes a los mexicanos. Pues escucha esto. Ah, también ya sabe que en 2020 son los Juegos Olímpicos allá. Bueno, relacionado con esto, hay una especie de sindicato del crimen allá en Japón y decidió publicar un edicto en el cual le pide a los integrantes de la mafia, los Yakuza, que usen las armas de fuego con prudencia de cara a los Juegos Olímpicos. Así es. De hecho, hay un dicho de la policía japonesa cuando establecen que está bien, toleramos el crimen siempre y cuando sea organizado. ¿Qué tal? Ayer, Wu Ping, el presidente a nivel internacional de Huawei, decidió ya de plano presentar una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos en un tribunal de Texas. Lo hizo por tres razones fundamentales. Primero, porque no los dejan participar libremente en el mercado, que es lo que más les pesa seguramente, pero también porque reporta que les han pirateado sus servidores y les han robado correos electrónicos. No podemos dejar de lado que esto se da en el marco más amplio a nivel internacional de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, pero también de las acusaciones de Estados Unidos en contra de la marca china de celulares, de que son espías, de que tienen poca seguridad y de que son defraudadores bancarios. No podemos dejar el tema de la vaquita marina. Ayer, Jorge Urbán, un académico e investigador baja californiano, nos volvió a ubicar en la realidad. Afirmó que hay solamente 22 vaquitas marinas ya en el mar de Cortés. Ya son las últimas que quedan y dijo que desafortunadamente en este momento hay docenas de redes de las que se usan para capturar la totoaba que se sigue vendiendo en China, pero también en restaurantes de manera clandestina. Y en esas redes es donde acaban muriéndose las vaquitas marinas. Lamentó que el gobierno está haciendo poco o nada al respecto. Ojo con esto a ver si para sus vacaciones de Semana Santa. Cinque Terre es un destino en Italia que está compuesto por cinco pueblitos que están unidos por unos senderos muy bonitos cerca de la playa. Bueno, pues allá acaban de autorizar que se aplique multa a los turistas que hagan ese recorrido que es el principal atractivo, pero en chanclas. ¿Por qué? Porque van con sus patas de gallo, se tropiezan, tienen accidentes y los rescatistas ya están hartos de atender esta situación. Las multas van a hacer mucho ojo con esto del equivalente entre mil hasta cincuenta y cinco mil pesos. Así que llévese otro calzado. Estas son las breves del día. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.